Oración del Día Para acercarte a Dios y para pedirle que sea Él protegiéndote, tomándote la mano y guiándote por caminos de éxito, dicha y prosperidad. Amado Dios, hoy me presento ante Ti para decirte que te amo y que mi vida es dichosa gracias a Tu generosidad y Tu bondad. Es hermoso avanzar por la vida con la confianza y el regocijo que sólo da Tu espléndida compañía. Tú alegras mi existencia con hermosos regalos y maravillosas bendiciones. Me das un techo en donde vivir, pones ricos alimentos en mi mesa, me guías por caminos de dicha y prosperidad. En los momentos de tristeza me abrazas con Tu amor, y en medio de las pruebas me das fuerza y valentía para salir adelante. Señor, cada día que pasa te necesito más en mi vida. Por favor, nunca te apartes de mí e ilumina mi senda con Tu hermosa luz. Padre Celestial, gracias por haberme regalado otro despertar para compartir con mi familia y con las personas que amo. Permite que en este nuevo miércoles tengamos claridad y paciencia para cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera. Por favor, despeja nuestro camino de toda maldad y también de aquellas personas que nos desean mal. Llena nuestras mentes de pensamientos positivos y ayúdanos a alcanzar nuestras metas y grandes anhelos. Y si en algún momento me sintiera con las alas rotas y sin el valor para seguir adelante, aleja las sombras de mi mente y permíteme reconfortarme en Tu paz. Amado Dios, por favor bríndame todo Tu amor, Tu alegría, Tu esperanza y Tu paciencia para poder afrontar todas las situaciones de la vida. Señor, en Ti están mis anhelos, mis batallas y mi liberación. Tú eres el fresco oasis que calma mi sed. Eres el más eficaz alivio contra la tristeza y en la soledad. Eres presencia que ofrece bondad y ternura. Gracias por Tu amor sin medida y porque cada día puedo sentir Tu maravillosa presencia en mi vida. Confío en que este día será de dicha, prosperidad y hermosas bendiciones, pues ya lo puse en Tus manos y Tú eres el verdadero amigo incondicional que nunca falla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.